hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial donde vas a aprender cómo estar instalando cualquier meta de ios 15 de manera absolutamente gratuita y si totalmente libre de computador antes de estarlo realizando te recomiendo que vayas a ver todos estos consejos donde te explico que tienes que hacer ahora mismo con tu copia de seguridad que va a pasar cuando quieras volver a ellos 14 si es que es necesario estar liberando espacio en tu dispositivo cuáles son las noticias respecto al jailbreak si es que subo y qué va a pasar con la estabilidad de esta versión de ios con el funcionamiento de sus aplicaciones el drenaje de la batería la temperatura que pueda estar alzando en tu dispositivo y un montón de otros consejos así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comence tras haber seguido cada uno de los consejos que te mencioné anteriormente tenemos que estarnos dirigiendo ahora a safari y estar abriendo la siguiente página web una vez que ingreses a beta profiles puntocom tiene que estar buscando acá el enlace del perfil de ios 15 tienes que presionar simplemente en ese botón azul que dice instalar perfil y posteriormente te va a cargar otra página web y te va a estar arrojando este mensaje para estar descargando un perfil de configuración presionamos allí en permitir y a continuación nos aparece que el perfil se ha descargado y tenemos que estar abriendo nuestra aplicación de configuración así que le vamos a dar allí en cerrar y vamos a hacer tal cual aparecía allí nos vamos a dirigir a las configuraciones de nuestro dispositivo y si te das cuenta debajo de nuestro nombre aparece allí perfil descargado así que vamos a ingresar le vamos a dar arriba allí donde dicen instalar colocamos el código con el cual desbloqueamos nuestro dispositivo otra vez tenemos que presionar arriba en instalar y otra vez en este botón de instalar si te das cuenta aparece este mensaje que se va a reiniciar de manera obligatoria nuestro dispositivo eso quiere decir que se va a apagar y encender así que lo vamos a estar presionando y vamos a esperar a que se encienda una vez que lo haya hecho vamos a ingresar la contraseña para estar desbloqueando nuestro dispositivo y a continuación tenemos que ir al icono de las configuraciones y una vez que hayamos ingresado tenemos que dirigirnos abajo hasta donde dice allí en general luego vamos a actualización de software y acá esperamos unos momentos y va a estar apareciendo la beta de ios 15 y ahora simplemente tenemos que presionar acá abajo donde dicen instalar tienes que estarle colocando acá la clave con la cual desbloqueas el dispositivo y a continuación va a empezar a realizar la descarga de este ios recuerda durante todo este procedimiento tener cargando tu dispositivo o al menos con una batería de un 50% así que ahora nos armamos de paciencia y esperamos a que termine una vez que termine la descarga se va a habilitar el botón ahí de instalar ahora así que lo vamos a estar presionando y ahora nos va a estar verificando la actualización debemos armarnos de paciencia en este paso y esperar porque a continuación es que el dispositivo se va a estar apagando y va a aparecer el logo de la manzana en pantalla con esta barra de progreso en la cual simplemente debemos esperar a que termine si vas en este paso vas por muy buen camino así que esperamos y una vez que encienda el dispositivo han cambiado por completo la pantalla del hola mira nada más como está luciendo bueno vamos a estar ingresando entonces a esta configuración colocamos el código con el cual desbloqueamos nuestro dispositivo nos va a decir que la actualización del software ya está terminado el iphone ya subió a la beta de ios 15 presionamos allí en continuar va a terminar de actualizar la configuración de nuestro apple id y una vez que lo haga nos va a dar la bienvenida a nuestro iphone así que vamos a presionar allí en empezar y la primera comprobación que vamos a realizar es dirigirnos acá al icono de las configuraciones vamos a bajar hasta donde dice allí en general luego le damos arriba en información y la segunda opción donde dice versión de software si te das cuenta aparece allí ios 15.0 y ahora podemos estar explorando todas las funciones nuevas que nos brinda acá ios vamos a aprovechar de inmediato de estar cambiando lo que es el fondo de pantalla para estar teniendo el que es oficial allí de ios 15 entonces lo tenemos presionado a través de la modalidad de modo claro y oscuro y lo vamos a estar estableciendo para todas nuestras pantallas una vez que termine vamos simplemente a la pantalla de inicio y papá aún ahí lo vamos a tener ahora puedes estar explorando todas las nuevas funciones por ejemplo que trae safari esta nueva forma de estar explorando y la forma también en la cual te muestra las pestañas también puedes estar explorando la rediseñada aplicación del clima donde vas a estar viendo la información como nunca antes la habías encontrado con muchas más gráficas y una explicación mucha más sencilla lo mismo ha de suceder con la aplicación de los mapas de apple que han cambiado allí varios aspectos para que tú lo puedas disfrutar allí de una manera mucho más sencilla y lo mismo con la aplicación de las fotos estar disfrutando allí todas las mejoras y la forma la cual te está presentando ahora su información también hay varios cambios que se han aplicado allí a la aplicación de la salud sin dudas vale la pena y estarle echando un vistazo y uno de los puntos más fuertes que trae esta beta son todas las nuevas funciones que han incluido allí en la interfaz nueva de face time junto con la de i message sin duda son cosas que hay que estar allí mirando y echarle un ojo recuerda también estar viendo todo lo que es el rediseño del centro de notificaciones porque sin duda ha cambiado y bastante entregando una interfaz absolutamente distinta a la que estábamos acostumbrados también puedes revisar acá en el centro de control todo el enfoque que se le ha entregado a las notificaciones cuando tú simplemente quieres tener activado allí el modo de no molestar y por último pero no menos importante puedes ingresar acá a las configuraciones a la sección de privacidad y poner mucha atención a esta parte del rastreo teniendo encendida esa función para que las aplicaciones te soliciten si es que tú permites que ellos estén rastreando tu información personal y si quieres llevar más adelante tu experiencia con todo lo que son las betas te recomiendo que veas este icono que dice acá el feedback en el cual tú puedes ingresar y estar iniciando sesión con tu Apple ID y estarle diciendo a Apple todos los problemas que tú has estado teniendo en la beta para que ellos lo mejoren en las próximas actualizaciones y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro vídeo chao chao y